Y ya se acabará Bebé te hice mal, me tienes aquí Hablando conmigo mismo en el espejo Preguntándome por qué Ah, 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 oh, lady key Ah, 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 oh, lady key Ah, tu madre, ah, tu madre Oh, lady key Asesina, yo sé que tú eres mala Por eso traje tal en cuanto y bala Chambiaste en el asato y terminaste en mi cuarto Porque al final Oh, 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 oh Certains things you just can't refuse She wanna ride like a cruise And I'm not Vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Y por beat, I'm so thankful Cause I could say thank you to Malcolm Cause he was an angel One taught me love Sabes que yo lo odio Yo sé que te sienten sola Pero yo te voy a morder toa Y yo me reloj en tus pies I got a fly, I need a jet, shit I need a boom for my legs I got a baby, I need some money, yeah I need teeth for my egg All y'all bitches in trouble If you up, it's time Darling, just kiss me slow Hoy la traicionó Ahora ella va a vengarse en mi cama Ella quiere verla Ella quiere verla Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Hombre te ama pero tú eres infiel Ok Porque tú eres un diablo dentro de una mujer Y yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final Todos los fugitivos se han amado Y como Adán y Eva tengamos nuestros pecados Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarnos para ti No hay nada más que necesito Y no me importa los mensajes Si me lo amas, me lo amas No hay nada más que necesito La我觉得 es realmente así La música es la música En lasea En lasea La música Bien ¡Suscríbete!